sus ojos si los lugares en sus planes de detenerlos informar la monarquía de inmediato o sea que esto es interesante burgred pagó a tona para que alejase a los hijos de ragnar de un par de zonas los escondites privados de burgred podría estar en cualquiera de los dos la codicia fue tu perdición a una ahora volveré con los hermanos yo tengo lo que necesita eso y esto es lo que no puedo no no puedo pues y lo puedo agarrar y esta vuelta a abrirla No, me pongo una así. Mucho cuidado aquí. Guardo la partida. Ay, madre, voy a volver ya. Para iniciar. Otra vez. 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 Ya está. Gracias. Gracias. Creo que me vale así. Bien. Siguiente paso. Informar. ¿Y dónde estaban ellos? Uh. Pues ahí está. Está tan lejos. Pero pues de caso me va a apetecir a caballo. Vamos a disfrutar un poquito del paisaje. Como Skyrim pero un poco más tipo... Skyrim 2.0. Es más hacia allá. Tengo las pruebas de que está negociando el secreto. Eivor, dinos que has averiguado algo. Leister y el fuerte de Templeborg. ¿Qué sabéis de esos lugares? Hmm. Leister es un pueblo grande. Y Templeborg, un viejo fuerte militar. Poco más. Burgred estará en uno de esos dos sitios. Hay que buscar en ambos y pronto. ¿Y Tonna? Burgred ofrece plata a cambio de información sobre nosotros. Así que me apuesto el sudor de mis pelotas a que ya lo ha avisado. A no ser que tu destino final sea Hellheim. No vas a volver a verla. Ahora, si no os importa, me gustaría cobrar. ¡Ah! Esta es de los míos, hermano. Drengeir, hay que ponerse en marcha. Yo asaltaré la fortaleza de Templeborg. Y yo iré contigo, Sigurd. Entonces, me ocupo yo de Leister. ¡Al cuerno! ¡Me he quedado solo! Llévate a un amigo, hermano. No sé si Eivor se dejaría llamar eso. Id saliendo. Os alcanzaré a todos muy pronto. Lo que pasa es que me apuesto a que este entre los dos sitios estaría en el puesto militar. Eso seguro. Pero vamos fijo. A ver, varias misiones aceptadas. Ahí está. Eh... Ese es un sitio. ¿Y dónde está el otro? ¿El otro aquí? Me voy un poco más cerca por este lado. Así que voy aquí primero y después ya me preocupo de hacer un viaje un poco más largo. ¿Has comido algún ratón? No. No estoy ahí porque me irá tan mal. No. 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 ahora tengo que informar así y después se me pongo en camino al otro sitio importante al que tengo que ir pero vamos entre los dos me apuesto a que entre una villa que no tiene nada y un puesto avanzado militar me quedo que es más importante el segundo que el primero un poquito más Gracias. 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 A ver. Esa de aquí? Salta, salta! Este emplazamiento me parece que no lo tengo registrado. Urwald sí. Ah, sí! Este es Danworth. Sí, sí lo tenía. y la última vez que estuve aquí rumbo un poco más rápido creo que este es el sitio que decía bueno no creo que tenga que hacer nada como no estoy descubriendo el juego ayuda no te pares ahí, anda ¿qué hace estos? claro, o sea que Dios, te ha roto mi el codo todos seguidme si esto fuera el pizarro, ¿los habréis dado una hostia el uno al otro? no 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 y y este otro me voy a tapar Así no llamaremos mucho la atención. Veintiséis metros. ¿Qué pasa en esa dirección? Vale, ahora dejo el caballo y me pongo a investigar dónde está. Un momento. Será tu fin si ánimo. Claro que no puedo. Ahora presionad por los flacos. Vuelve con cine, Forjeta. ¡Te mataré! Dios, no nos abandone. ¡Te aplastaré! ¡Me toca! Por la espalda. Ahí tengo más. ¡Ah, hola! Me alegro de verte. ¿Qué tal el viaje en tren? Aquí estoy peleándome, qué raro, ¿no? Y, bueno, persiguiéndome, no, pero... Pero un poco a medias. No es exactamente como él lo dice. Y no es que me persigan, pero... Pero aquí estoy intentando buscarme un sitio a cubierto. Ah, claro. Bueno, pues menos mal que me has venido hace un rato porque a mí sí que se me ha cortado también. No sé qué habrá sido porque no tengo nada puesto. O sea, hoy se ve que el wifi... El wifi no anda bien, ¿sabes? Espera. Ahora te digo, ¿eh? Es que aquí estoy a salvo, justo en estos montones de paja, de estiércol, de lo que sea. Todos me sirven. Pues me ha pasado hace un rato que empecé... Empecé a las 7 y cuarto, 7 y 20 o así. Y, ¡hospes! Se me cortaba muchísimo la transmisión. Y no tengo nada puesto. Ah, estás ya... Ah, pues ya no te queda mucho. Y se me cortaba mucho. Y no tengo... Y fui a ver a ver si encontraba el móvil de mis padres por ahí encendido y que va. Igual es que lo tienen en la habitación. Después he iniciado un par de veces y ya parecía que ha estado un poco más estable. Pero... Pero vaya que vaya. Y es que probé... Y, ¿sabes? Podría hacer comprobación de velocidad. Y... Me salía que 4,1 megabytes de... Ya... Yo lo siento. Es que... Claro. Que más quisiera yo que me vieras porque no está... No está Dani que me dijo al final que tenía que ir al dentista. Es que siempre me hace lo mismo, de verdad. Siempre me hace lo mismo. Me... Me dice un día, no, que sí, que va, que sí puedo. Y después al final es que no. Así que... Pues ya ves. Y estoy aquí, bueno, que me he conseguido... Ojo, de acabar una misión que tenía el otro día, ¿sabes? Que me fui al campamento que me indicaba el juego. Pero no conseguí terminar la misión. Yo pensaba que lo había terminado. Pero que va. Lo que pasa es que no había encontrado todo lo que me pedía que buscara. Así que... Yo he pensado... A ver si es que... Oh... Bueno... No sé. A ver si... Si eso ya pillaras el streaming... ¿Sabes? Yo de momento no tengo a nadie. Me ha salido antes un bot de esos que te dicen cosas. Pero eso... Era perfectamente un bot, eh. Me salió a lo de mezclarme. Pero yo lo que quiero es llegar hasta... Ah, bueno. Entonces es que estás yendo en una zona más... A este me le cargaré. ¿Qué me han visto desde arriba? No. A ver. Usar el elevador. Venga, voy a usarlo. Subo. No deberían verme en esta zona. De un tiro. No. O pero dónde estará? Ay, va. Se toque a buscar y no le cuento. No está por ningún lado. A ver. Vale. Tengo aquí otro. Y aquí yo no tiro. No. Creo que ya me han descubierto. Subamos un poco más arriba. Que tengo más arriba ¿De dónde me viene? No, de ahí arriba no Solo tengo estos de aquí Pues algo de Puedes conseguir muchos viewers No sé qué, era un mensaje larguísimo Larguísimo, algo así, no lo he leído Felicitaciones, bla 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 Algo así Algo así me ha salido Cuando yo lo he visto digo Esto no es persona Está a 765 metros Pero Bueno, a ver A lo mejor puedo No sé si esto tiene cristal No, no, esto lo siga ¿Dónde estará este tío? Que no lo encuentro por ningún lado O mejor dicho No es que no lo encuentre Es que me lo está poniendo Que anotó el juego Porque si no me hubieran visto Pero cuando me pones la capucha Y pasas cerca de dos soldados Da igual tener la capucha Que no tenerla No tienes efecto de nada Y ahora estoy buscando un personaje Y no sé No sé si está aquí O por dónde está Ah, perfecto Un colchón Y lo de mezclarse Pues Es para que no te Descubran Aquí no hay mucho que puedas hacer Pero la verdad Aquí tienes que Aquí no te queda más remedio Que ¡Hospes! Pero eso sí Los ataques quedas Son muy mortales Igual de cuatro golpes Les tienes muertos A estos No es como No dice Que ya ves Que para matar a alguien Tienes que Te lleva tiempo Vale A ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estarás? Escondido Me estoy acercando Olé Por aquí Cerca Oh Ahí hay otro ¿Dónde es? Me ha desaparecido La Me ha desaparecido ¿Por qué? ¿Por qué? Para dar un ¿Cómo? ¿Cómo? Si no Yo tuvo Fúdete Ahora vete a buscar a este Y ahora me ha desaparecido Me ha desaparecido El indicador No Y estoy Era que me salió Un evento de mundo Aquí O una cosa Rara Jope ¿Quién me ha visto? Otro que no va a contarlo No sé dónde se habrá metido Este hombre Yo lo hice Y al menos Puedo ir Tranquilamente A hasta dónde está El Ese Pero Los personajes Que necesito Pero Pero aquí Es que Estoy Más perdida Ope Es que ¿Dónde está? Uf Voy a perder la señal Vamos a aguantar Se me va 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 Vuelvo a conectar No, pero Uf Me va De pena Ya Pero Yo te digo que Que hoy No No es mi día Porque me está yendo fatal El wifi Y eso que sin poner nada Si más que no No me responde Ni siquiera el mando Es que No me responde Ni el mando Ahora se me ha trabado Sí Los he cambiado todos Pues solamente Para el juego Porque es Son específicos Para este Para Valhalla Pero hoy La cosa Está yendo Uf De pena Está yendo Muy mal Mmm Esto ya Sí caos por tres No sé si Mi padre Se habrá levantado ya Pero yo creo que Igual O igual Ya están poniendo El Kodi Y Si ya se ha levantado Pues El juego Me parece a mí Que ya O ya O ya empezamos Ya Ya me dice Que va a tardar Ya esto Ya empezamos Que no se puede conectar Ay Sí Los Pes Gráficos Me gustan Los Pes Pues yo Es que No tuiteo Ya nunca Son los directos Que hago Voy a ver Si Conecta Pero si no Conecta Nada Ya Sí Hombre A ver Logos Y eso Nada Me parece que No voy a conseguir Conectarla ya Me dice que no Ya no me deja Yo creo No me deja Ahora ya A morir Voy a ver Si No sé Si al vincularlo Otra vez se arregla Pero yo creo que no Sí No sé Al vincularlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.